David que nos grave para darle la bienvenida a nuestro gran compañero y amigo, escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí a Sin Censura. Ricardo, pues muy buenos días todavía, ¿cómo te va? Muy buenos días, querido Toño, público memorioso, me va muy bien, amanecimos muy temprano, amanecimos casi de madrugada para hacer el seguimiento informativo al que estamos acostumbrados para darle a usted a conocer las noticias, las noticias de un lado, las noticias de la derecha, esa derecha que parece ciega, obcecada o que lo está y que no lo quiere reconocer y nosotros también amanecimos para dar las noticias del lado, digamos, de la izquierda, del lado del periodismo independiente, del lado del periodismo social y nos hemos encontrado con cualquier cantidad de desatinos, cualquier cantidad profusa de desinformación y pues bueno, la vamos a dar a conocer, apenas nos des el banderazo de salida, querido Toño, pero estamos muy bien, muy bien, muy contentos de estar aquí en Sin Censura. Y sé exactamente a lo que te refieres, por supuesto que vaya el banderazo, pero fíjate, querido Ricardo, hace unos días hablábamos de las pifias que pues están más que evidentes en la revista Proceso, la cual para muchos fue evaluarte del periodismo, pilar del periodismo. Otra publicación que en Latinoamérica, en Hispanoamérica es, bueno, pues vamos, puesta al nivel de los dioses, ahora que hablamos de los dioses, puesta. Otra publicación que ponen siempre ahí en el cerro de Coatefec es El País de España, el periódico El País de España, el que ponen como, bueno, el mejor periódico que pudiera ver de habla hispana, en español, estudiante que consigue una práctica profesional en el País de España, ya la hizo para siempre, va a ser el mejor escritor, el reportero que está en el País de España, puta, es el mejor de todos, ¿no? Cuando la realidad es muy distinta y tú nos vas a decir por qué, la realidad es que es otra compañía, otra corporación, que me parece se está asherilizando, ¿así le dices tú? Sí, 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 están sheridiciándose como Guillermo Sheridan, y es que fíjate, fíjate Toño, público memorioso, y a lo mejor usted que nos sigue en Twitter, se dio cuenta de una información que nos dieron a conocer el día de ayer, ayer platicamos porque le hemos dicho que en la derecha, en los medios de comunicación corporativos, solamente los directivos y los dueños son los que están completamente compenetrados con la narrativa que ellos manejan, pero no así la tropa, como le llamamos ordinariamente a la gente que trabaja en la redacción, ¿no? Y ayer justamente platicaba, fui a desayunar, he de decirlo ulteriormente, cuando terminó mi participación aquí en Sin Censura, fui a platicar porque pues me reúno con diferentes fuentes, con diferentes personajes para platicar sobre lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, y para poder tener datos duros y mostrárselos así. Fíjate, fíjese usted, que ayer platicamos justamente con un par de fuentes que trabajan en este periódico, en el periódico El País de España, y nos aseguraron que en ese medio de comunicación les habían ordenado mantener una línea de ataque, de ataque permanente contra la ministra Yasmín Esquivel, y otra línea de apoyo a la magistrada Norma Piña. Revisamos las portadas de ese periódico, propiedad, como tú sabes, del grupo Prisa, un polémico grupo, si hay que decirlo, querido Toño, y nos encontramos con que en efecto había una sospechosa cantidad de textos en contra de Yasmín Esquivel. Por otro lado, aparecía una profusa cantidad de artículos y columnas laudatorios sobre Norma Piña. Esto es absolutamente inusual, atípico, llamémoslo así. Los textos sobre Norma Piña, ministra, como usted sabe, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente votada o colocada ahí, son laudatorios. Y dicen cosas como Norma Piña defiende la independencia judicial de López Obrador. O cosas como la máxima titular del Poder Judicial en México se repliega de los focos junto a su equipo más cercano para concentrarse en su trabajo y tomar distancia de los dardos, los dardos, así dice de Andrés Manuel López Obrador. Y todo va acompañado, y eso es muy muy interesante, de una etiqueta encima del texto que dice Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es como si fuera un boletín. Usted sabe perfectamente cómo se colocan las etiquetas para que usted vaya a buscar las noticias referentes a ese tema y de inmediato las encuentre. Suprema Corte de Justicia de la Nación, así dice la etiqueta. Por el contrario, los textos dedicados a la ministra Yasmín Esquivel son punitivos, incluso afrentosos, y cada una de las notas de los artículos de las columnas vienen acompañados de una etiqueta que, fíjese usted, dice plagios. Así dice, plagios. Sin embargo, de acuerdo con nuestras fuentes, el asedio a la ministra Esquivel no es gratuito, ¿no? Se trata de un acuerdo con un par, de un, de un, de acuerdo con este par de testimonios, de un convenio millonario al que llegaron la ministra Norma Piña, los dueños del periódico y grupos conservadores. De acuerdo con esa versión con la que platicábamos ayer y de hecho subimos un tuit, todo lo planearon desde el comienzo. Y justo por eso, fíjese, le voy a dar todos los detalles, porque eso es muy relevante y muy revelador. Justo por eso mandaron a llamar para hacer las notas y los reportajes a dos reporteros de derecha, a Cédric Raciel y Beatriz Guillén. Eso nos dijeron. Yo francamente no topaba, como decimos en el barrio, a estos personajes. Pero en efecto, al observar las principales notas que aparecen en el país sobre Yasmín Esquivel y Norma Piña, es fácil, muy fácil percatarse de que estos reporteros Cédric Raciel y Beatriz Guillén son quienes firman los trabajos principales. De hecho, el supuesto reportaje que aparece hoy en el país y que está en tendencia en Twitter y en otras redes sociales, denunciando el supuesto plagio, otro supuesto plagio en el que habría incurrido Yasmín Esquivel con respecto ahora a su tesis de doctorado, lo firman. Para no variar, Cédric Raciel y Beatriz Guillén. Lo que llama la atención es que, curiosamente, sea la misma reportera Beatriz Guillén, la que por un lado llama, sin eufemismos, plagiaria a Yasmín Esquivel con etiqueta y toda la cosa, como lo está usted viendo en su pantalla, y por otro lado, es la misma reportera que describe con loas y panejiricos a Norma Piña. Algo que también llama la atención y muy, muy poderosamente es que el reportero Cédric Raciel, a quien de acuerdo con las fuentes que consultamos, le ordenaron dar una cobertura especialmente beligerante a Yasmín Esquivel, siempre ha trabajado en medios de comunicación de derecha y especialmente hoy anti López Obradoristas. Y es que de acuerdo con la red social LinkedIn, que está usted viendo aquí, Cédric Raciel, de marzo de 2020 a noviembre de 2022, fue reportero, nada más ni nada menos, que en Animal Político. De septiembre de 2016 a marzo de 2020, fue reportero del periódico Reforma. Sí, y antes fue editor web en ese mismo periódico. Es el mismo periódico que es de Alejandro Junco de la Vega. El negocio informativo de Junco de la Vega, el presidente López Obrador, usted lo escuchó el día de ayer, dijo que Carlos Salinas de Gortari les había construido el edificio. Ese edificio que tiene ciertas características como medio Partenón, ahí en Avenida Universidad, muy cerca del Metro Zapata, aquí en la Ciudad de México. Es el mismo diario donde escribe Denise Dreser y donde escribe Sergio Sarmiento, que para colmo de males se han subido a este nado sincronizado. Hoy vemos en el nado sincronizado a Pascal Beltrán del Río. Vemos incluso a Ciro Gómez Leiva, no solamente subido al tema, sino que además parece, de acuerdo con el tuit que aquí usted está viendo en su pantalla, que estuvo la propia reportera ahí en Radio Fórmula, en su programa, la reportera que hizo este, entre comillas, reportaje. Y ahora, lo que me llama también la atención, es la inconsistencia del supuesto reportaje que aparece en el país, Toño. Por ejemplo, este texto, llamémosle así, dice que pidieron a dos académicos que revisaran la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel, pero ¿sabe qué? El país dice que revisaron la tesis, sí, dos personajes, pero que la revisaron a ciegas, a ciegas, así lo dice, al ratito se lo voy a ir poniendo en orden, en Twitter, en orden completamente, y ahí se va a dar usted cuenta, aquí lo está viendo, por ejemplo, en exclusiva, como premier, porque ya lo leí por usted, para que usted no tenga que padecer estas inconsistencias, y ahí dice, exactamente, y con todas sus letras, dos académicos que pidieron, por cierto, omitir sus nombres, o sea, ¿usted quiere saber quiénes fueron estos revisores? Pues nosotros también, pero el país no los da a conocer, porque ya sabe, ya sabe la cantaleta, dicen sus fuentes que tienen miedo a las represalias, pero la revisaron a ciegas. Otra cosa que me llama poderosísimamente la atención, y que francamente me preocupa, es que estos reporteros de derecha aseguran que uno de los autores plagiados es nada más ni nada menos que José Manuel Rodríguez Uribe, y usted dirá, ¿y ese quién es? Bueno, pues actualmente este sujeto es embajador delegado permanente de España, en la UNESCO, desde hace dos años, desde 2021, pero además, y lo preocupante, es que se trata de un sujeto de derechas, como dicen en España, de derechas, y es miembro de la Comisión Ejecutiva, del Partido Socialista Obrero Español, del famoso PSOE, del que tanto hemos hablado acá, que tanto hemos exhibido, y que usted sabe perfectamente, que es de ultraderecha y súper conservador. Esto es definitivamente, querido Toño, público memorioso, un golpe, un golpe que trata de descarrilar, no solamente a Yasmín Esquivel, dejemos eso a un lado, sino trata de golpear directamente el corazón de la cuarta transformación. Yasmín Esquivel no es el objetivo, y usted dese cuenta perfectamente de eso, y cómo se van acomodando estas piezas. Todas y cada una de las notas especiales de los reportajes, de las columnas, de las diatribas en contra de Yasmín Esquivel, son firmadas por estos dos personajes de derecha, de animal político, de reforma, y casualmente, todas estas fotografías y todos estos reportajes y artículos laudatorios hacia Norma Piña, que dice que no quiere hablar, que no da entrevistas, que no tiene redes sociales, y que sin embargo aparece bien fotografiada y posando para el país, son un lado sincronizado. Queda completamente evidenciado. Ahí hacen en el reportaje un supuesto recuento de los fragmentos que habría plagiado presuntamente Yasmín Esquivel. Sin embargo, el recuento no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Hay una parte, por ejemplo, Toño, donde dicen, es que así, muy nerviosamente, Yasmín Esquivel utilizó la palabra, el término russoniano. Como usted sabe que Jean-Jacques Rousseau, el filósofo del siglo de las luces, y dice uno, aquí lo está usted viendo, Esquivel, incluso copió sin citarle a este miembro del del Partido Socialista Obrero Español, una palabra, una palabra russoniano, que él eligió en lugar del habitual russoniano, en un ejercicio de originalidad autoral. ¿Qué originalidad? Y discúlpeme usted tan temprano el exabrupto, ni que la chingada, porque esto no es original. ¿Cuántas veces, y aquí es pregunta para usted y para ti, Toño, no hemos utilizado nosotros el término, es que esto es russoniano? Sí. Un montón de veces. Sí. O sea, en estricto sentido, tendríamos que aplicar la frase idiomática mexicana que le están viendo tres pies al gato, ¿no? O sea, cualquier cosa. Si de pronto la ministra Yasmín Esquivel utiliza una H, van a decir, ay, es que la H le rememora a Hitler, ¿no? O sea, a todos le están viendo un pero en una nota por comisión, ¿no? Sí, absolutamente. Es una nota, como bien lo dices, por comisión. Aquí, definitivamente, y como nos dijeron ayer, nosotros hicimos el planteamiento. Le escribimos al país, le acabamos de escribir hace un momento para que nos dé una una postura, le escribimos tanto en su cuenta de Twitter al país de España y al país, ahora sí, que de México. Aquí tiene también sus oficinitas y toda la cosa, una muy buena redacción, por cierto, y no nos han respondido. Ayer los arrobamos y todo, incluso Jorge Armando Rocha nos hizo, nos llamó su atención y nos retuiteó, dijo, esto es muy grave, tienen que dar una postura de tal suerte que hay amigos, amigas, compañeros, compañeras, periodistas que están retomando ese ese tema, porque nosotros se lo preguntamos abiertamente si había ahí Cochupo, si había ahí un convenio millonario y no nos respondieron. Pero casual, tristemente, nos damos cuenta de que ayer hacíamos el planteamiento por la tarde y hoy sale este golpe a la ministra Esquivel y pues nos llama mucho la atención que todos parezcan cordiales. Hoy mismo ya la nota está con Ciro Gómez Leiva, ya la está comentando Sergio Sarmiento, ya la está comentando, por supuesto, Aristegui Noticias, ya la puso en su portal, pero además también la está comentando ya el bobo hijo de Felipe Calderón. O sea, todos están subiendo y aquí llama, llama la atención porque uno dice, caray, si nosotros no conocíamos el trabajo de Yasmín Esquivel, pues ahora nos llama la atención al revés, queremos conocerlo y saber qué es lo que está haciendo porque hay otros, hay dos salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la sala uno tenemos a cinco y en la sala dos tenemos otros cinco. O sea, hay diez magistrados y está la enorme piña que es la presidenta. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿conoce el trabajo del resto de los magistrados? Y no solamente eso, sino que los conoce de nombre, yo me anticiparía y diría que prácticamente no conoce el trabajo de ninguno, pero estos reflectores sirven para que nos demos cuenta quién les está haciendo ruido, quién les está metiendo miedo. Estos términos que ellos presentan como plagio, o sea, son una vacilada. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos, si nos ponemos a hacer la revisión de dónde se utilizan las palabras que ellos acusan, no solamente russoniano, sino otras tantas, nos vamos a percatar de que el plagio se viene cometiendo desde épocas inmemoriales al utilizar solamente la base del lenguaje. El mismo Enrique Krause, y no lo dice Guillermo Sheridan, en ese libelo que se llama Mexicanos Eminentes, pues es el título de Leighton Stretchy, que es victorianos eminentes. El biógrafo Leighton Stretchy saca un libro, le pone victorianos eminentes, Enrique Krause le pone mexicanos eminentes, y ya está. Eso. Entonces, ah, es que como le puso eminentes Enrique Krause, es un plagiario. O sea, por favor, se están rasgando las vestiduras, pero ellos saben perfectamente que lo que están haciendo es simple y sencillamente un asedio, y un asedio porque les están pagando. Pero vamos a llegar, vamos a llegar a ese punto y los vamos a seguir exhibiendo de cuerpo entero, porque tienen un cuerpo putrefacto, querido Toño. Sí, no, y definitivamente siempre se tienen que exhibir estas notas por comisión. Es lo más importante que se tiene que exhibir en los medios de comunicación corporativos. Porque como decía en un principio, querido Ricardo, nos doran la pildora, pildora, disculpe usted, al intentarnos convencer de que hay ciertas publicaciones que son, pues, te digo, ¿no? Los cerros de Coatepec o los olimpos del periodismo, ¿no? Que ahí, ahí sí hay periodismo, ahí están los mejores periodistas, pero son igual de cochinos que en Televisa, que en TV Azteca, y lo único que les importa es esto, la lana. No, por supuesto que hay muy buenos compañeros en el país, no, no lo voy a decir, ¿no? Hay reporteros que sí están ahí buscando la verdad con justicia, ¿no? Como hay en todos los medios de comunicación periodistas, que, pues, desafortunadamente tienen que trabajar en los medios de comunicación corporativos. Pero, en estricto sentido, hay que exhibirles por esto, hay que exhibirlos en sus pifias, en cómo es que esta, pues, ya en estricto sentido tampoco sería nota. Ya fue nota hace como tres semanas. Entiendo que muchas veces en la investigación periodística se pueda retomar alguna noticia y etcétera, pero neta se van a poner a analizar parte por parte de la tesis y ni siquiera hablar del plagio de ciertas frases, sino de palabras incluso. O sea, ya no voy a poder yo decir público consentidor, mi querido Ricardo Sevilla, ¿sabes por qué? Porque esa frase yo la saqué de Fernando Delgadillo, y siempre lo he dicho, ¿eh? En un concierto que lo fui a ver con mis amigos y amigas en mi adolescencia, Fernando Delgadillo, me acuerdo mucho, que lo estaban apapachando mucho. No me acuerdo si fue en el Parque Naucali o en el Zapo Cancionero, y Fernando Delgadillo dijo, muchas gracias, público consentidor. Y yo dije, ¡ah, guau, qué buena frase, ¿no? Y de ese me quedó lo de público consentidor. Pero si seguimos la lógica del periódico El País, pues yo también soy un pinche plagiado por llamarle a usted público consentidor, público consentidor, ¿no? Es absolutamente ridículo. No sé si quieras comentar algo más para ir al último tema, pero que seguramente también va a ser escabroso. Sí, no, por supuesto. Esto es un puritanismo ramplón. Hay frases que han pertenecido a la literatura y que se han quedado en la memoria colectiva. Decía Rubén Darío, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y cuando lloro, lloro sin querer. Y se quedó la primera frase, juventud divino tesoro. Yo recuerdo a mi abuelita que decía, ¡ah, juventud divino tesoro! Y no le decía, ¡abuelita, eres una plagiaria! ¿Por qué no citaste Azul de Rubén Darío? ¿Qué te pasa? La canción de otoño en primavera. ¿Por qué no? Probablemente mi abuelita no sabía qué chingados era Rubén Darío, ni mucho menos había leído la canción de otoño en primavera, etcétera, etcétera. En este mundo nada hay verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mira. Pues es una frase, un poema, un fragmento de un poema de Ramón de Campoamor. Y podríamos decir que el chingado broso es un plagiario porque tenía un programita, un segmento que se llamaba el cristal con que se mira. Y nunca dijo que lo había tomado de Ramón de Campoamor. O sea, este tipo de cosas son una vacilada. No exhiben, sino la supina ignorancia de los investigadores. Me imagino ahí, y perdóneme usted, joven estudiante, porque los he visto hacer este tipo de trabajos, reunidos al lado de estos corruptos y mequetrefes que cobran millones por hacer este tipo de trabajos, de investigaciones. Y ahí están los pobres chamacos, estudiantes de periodismo que no tienen todavía la malicia de darse cuenta dónde están parados. No todos, claro, pero sí una buena parte. Y están buscando, haciendo ese servicio. Me acuerdo que cuando estaban haciendo la investigación de los plagios de López Obrador, porque también le sacaron sus plagios, entonces había ahí en la casona de Berlín como seis o siete chamacos con unas ojeras tremendas que se habían ido a sacar de quién sabe qué chingadas universidades. Y ahí estaban buscando con lupa este tipo de fraseos, subrayando para entregarles el trabajo final. Y cuando se daban cuenta que habían cobrado dos millones y medio un par de personajes y ellos les pagaban los lonches, era tristísimo. Chavos, chavas que están estudiando periodismo o que ya salieron y están tratando de quedar bien con estos personajes, sepan que son unos corruptos. No se presten, por favor, a eso. Ustedes tienen la posibilidad que quizá nosotros no tuvimos, que es estos medios de comunicación alternativos. Acérquense a los medios de comunicación corporativos, abran su canal, si hacen un trabajo serio, formal, va a rendir frutos, pero no se presten a engañar a la gente, al pueblo de México, porque eso tarde o temprano les va a caer y les va a romper la crispa. Así es. Voy a decir, suscribo. Ah, no, voy a ser también plagiario de todos los que dicen suscribo en la conferencia de prensa mañana, mi querido Ricardo. Yo también, esos muchachos de periodismo, estudiantes de periodismo tienen que siempre escuchar al que sabe, a Ricardo Sevilla, escuchar este consejo. No, los que no saben, vamos, cuando vengan con ustedes a decirles, oigan, es que luchen mucho para que les den una pasantía en Madrid, en el periódico el país. Y díganle, ah, no sé, a lo mejor, a lo mejor para ir a comer tapas y tomarse un rico tempranillo, pero no sé, la verdad. Pero bueno, querido Ricardo, ¿qué te parece que vamos al último tema? Un tema que me parece verdaderamente escabroso. Y le pido al equipo que nos grabe. Hoy el presidente López Obrador hizo un planteamiento muy importante. No se preocupe, don David, vamos a poner el planteamiento de Loretito, tranquilo. Ya había don David corriendo por ahí. No, no, no. Voy a mencionar al presidente, pero es que ya había don David, mi querido Ricardo. Hoy el presidente celebró que Televisa haya cambiado de parecer y dejó de lavarle por fin la cara a García Luna. Me pareció hasta de risa, ¿no? Dijo que, pues qué bueno que hay periodistas que por fin están cambiando de parecer, como se pudo ver en el programa de Televisa a tercer grado, en el que Sarmiento, Suckerman, y hasta Raimundo Rivapalacio, señoras y señores, ya critican a Genaro García Luna y a Felipe Calderón. Al presidente le parece que esto es fantástico, ¿no? Que para el presidente es de sabios equivocarse. Yo creo que aquí, mi querido Ricardo, no cabe esa máxima, esa frase, ese dicho. Yo creo que aquí, pues, están viendo simple y sencillamente por sus intereses. Pero estoy convencido que tan es cómplice Genaro García Luna de esta desinformación a la que nos enfrentamos, además de tantas cosas en México, lo es, lo son personajes como precisamente Leo Suckerman, como precisamente Raimundo Rivapalacio, o como precisamente Carlos Loret de Mola, quien de buenas a primeras ya se convirtió en el máximo crítico de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Un Felipe Calderón al que siempre le ha lavado la cara, con el que siempre se ha puesto de tapete en las entrevistas. Y con el que hasta se tomaba fotos en el teletón. Y un Genaro García Luna con el que hizo un montaje, con el que hizo el montaje de Florence C. y de Israel Vallarta. No me cree que Loretito ya se ha volvido el enemigo número uno de García Luna, de su ex vecino en el mismo departamento que tenían ahí, bueno, complejo departamentos en Miami, Florida. No me cree. Mira nada más. Vamos a escuchar lo que planteó el gran prócer del pseudo periodismo, Carlos Loret de Mola. Ese ícono de justicia encontró hoy a Genaro García Luna culpable de todos los cargos más allá de toda duda. Cinco cargos. Participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad. Conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína. Conspiración para la distribución y posesión de cinco kilogramos o más de cocaína con intención de distribuirla en Estados Unidos. Conspiración para la importación de cinco kilogramos o más de cocaína. Y mentir en sus declaraciones ante la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Esto se explica más sencillo. La justicia de Estados Unidos determinó que el creador de la estrategia de la guerra contra el narco en México, Genaro García Luna, recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa para protegerlo mientras simulaba combatirlo. En política, el fallo unánime del jurado en la corte de Brooklyn, Nueva York, es un golpe potencialmente letal para dos figuras que se han vuelto motores centrales de la oposición en México. Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Ambos le deben a la ciudad. Estoy escuchando a Carlos Lorente Mola. Estoy escuchando, por favor, pellizcame Ricardo, pellizcame por favor. Estoy escuchando a Carlos Lorente Mola, te lo juras. Perdón, vamos a continuar con esta declaración muy interesante de los montajes. Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Ambos le deben a la ciudadanía una explicación seria y creíble. ¿Qué van a decir ahora? Es un golpe también para el pan que encumbró a García Luna hasta lo más alto del poder durante los dos sexenios que estuvo en la presidencia. Y es un golpe para la oposición porque está fundada en esos cimientos panistas. ¿Qué van a decir ahora? Y desde luego es un revés monumental para las agencias de inteligencia estadounidenses que tenían en García Luna a su Golden Boy, a su chico de oro. Oye, Ricardo, perdón, y perdón, querido público consentidor, pero creo que Carlos, Carlos, por favor, Carlos Lorente Mola, si estás viendo esto, hazte esas mismas preguntas al espejo, cabrón. Por favor, por favor, te pedimos también a ti lo mismo. Nos debes una explicación. Este es un golpe para ti. Tú encumbraste a Genaro García Luna. Tú hiciste un montaje con Genaro García Luna. ¿Qué vas a decir ahora? ¿De qué te vas a disfrazar, Carlos Lorente Mola? Te escucho, Ricardo Sevilla. Sí, pues en esta no voy con el presidente López Obrador. Yo creo que él, como jefe de Estado, como político que es, pues siempre utiliza palabras que son apropiadas de un jefe de Estado. En este caso de un presidente, y pues a riesgo de ser impopular, creo que el presidente López Obrador, pues en esta ocasión, pues no ha acertado del todo. ¿Por qué? Porque estos personajes son absolutamente hipócritas. Sí, Carlos Lorente Mola hizo estos montajes a los que te refieres, porque no solamente fue el de Florence Casset, el de Israel Vallarta, si no fueron muchos otros más. Pero además, la propia Televisa, la propia Televisa llevaba a sus camarógrafos, llevaba a sus lectores de noticias, a todas estas shows que armaba mediáticamente Cárdenas Palomino, y Genaro García Luna, cuando hacían sus operativos y cuando atrapaban y presentaban a estos delincuentes que no eran del cártel de Sinaloa, sino de los cárteles rivales, y todos le tomaban fotografías porque era un asunto muy circense, muy farandulero. Televisa no ha cambiado un ápice, presidente. No ha cambiado un ápice. No. A lo mejor estos reporteros, estos leedores de noticias, están tratando de que usted tenga esa percepción, pero la gente acá afuera no tenemos esa percepción. Tenemos la percepción de que Televisa sigue mintiendo, de que estos personajes en el tercer grado, o cuarto grado, ya no sé en cuántos grados van, están en el tercer grado global. Raimundo Rivapalacio, Lozano, Denisse, Sarmiento, en fin, están haciendo no una mea culpa, no, están tratando de deslindarse, de que no les caiga, como decimos acá en el barrio, la voladora. Ellos no quieren que la gente los vincule con Genaro García Luna porque ya lo ven perdido. No quieren que los vinculen ahora con Calderón porque lo ven perdido, porque lo ven escondido, porque lo ven desatinado, sacando comunicados al revés. Está completamente desahuciado Felipe Calderón y estos personajes son ratas, ratas, se lo digo con todas sus letras, que están, iban en el barco calderonista, el barco calderonista se está hundiendo y lo que están haciendo es saltar al primer muelle o a la isla que tienen a la vista, pero no es que hayan recapacitado, no es que se hayan puesto ahora del lado del pueblo de México porque dices, bien, Carlos Loret de Mola tiene que ofrecerle una disculpa y una explicación creíble al pueblo de México. ¿Por qué? Genaro García comienza a trabajar en 2001 en la AFI, en el gobierno de Vicente Fox. Ahí ya tiene puestos titulares y de 2001 a 2023 han pasado 22 años. ¿Por qué en 22 años Carlos Loret de Mola no se percató de esto que está diciendo ahora en latinos? ¿Por qué no? Porque ahora sí le llegó la conciencia, no tuvo conciencia durante estas dos décadas, no tuvo conciencia en estos cuatro sexenios, porque han pasado cuatro, el de Vicente Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto y el que está corriendo del presidente López Obrador. Cuatro sexenios y este sujeto apenas está cayendo en la cuenta de que Genaro García Luna era el golden boy. O sea, es ridículo absolutamente y no creo que, como dice el presidente, estos personajes están haciendo la autocrítica, no están tratando de salvarse, que es una cosa muy distinta. Ya no veo a la reportera de Televisa, o no sé si me la he perdido, pero apenas le dijo el presidente López Obrador que a ella le encargaba la primera entrevista y que se la iba a dar, pues estamos esperando hasta este momento que la reportera de Televisa haga un planteamiento, haga la entrevista que prácticamente le ofreció el presidente, entrevístame. ¿Y qué ha hecho ella? Mutis. No escuchamos a Televisa para nada, pero si escuchamos a sus analistas, no vemos al N más, ya no sé cómo se llama ahora su flamante noticiero, hacer este tipo de cosas. No, 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 no están haciendo una mea culpa, no están haciendo una autocrítica, están tratando ahora ellos de lavarse la cara y decir, no, es que nosotros no tenemos ni queremos saber nada de Calderón ni de García Luna, pero fueron ellos principalmente quienes trataron de lavarle la cara pringosa, la cara corrupta, las manos, o sea, les tallaban las manos llenas de sangre en el lavabo de la comunicación que tenían en Televisa, que tenían en TV Azteca y que siguen teniendo en esos medios de comunicación. Las cosas no les salieron como ellos habían pensado y por eso están haciendo esta falsa, esta falsa mea culpa. Es un deslinde simple y sencillamente, querido Toño. Fíjate, tampoco he visto, y eso que pues lo comentamos las mañaneras todos los días, no he visto a Carmen Jaimes, corresponsal de Televisa, ahí en la mañanera. Hay que, si usted no lo sabe, que nos ve y que nos escucha, hay que aclararle que esa reportera, esa corresponsal, nunca de los nunca se hace preguntas. Ha estado en la conferencia de prensa mañana desde el día uno. Nunca ha hecho una pregunta. Es la reportera de Televisa. Creo que hubo otra reportera que llevaron alguna vez, que hizo una pregunta, pero una vez en la vida. Usted ha escuchado preguntas en la mañanera del Universal, de Reforma, del mismo TV Azteca con Irving Pineda, de Grupo Imagen, de Grupo Radio Fórmula, etcétera, 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 ¿no? Nunca ha escuchado usted una pregunta de un corresponsal de Televisa. Es ella, Carmen Jaimes. Y a manera de burla, el presidente López Obrador hace algunas semanas dijo, pues, a la única periodista a la que le voy a dar una entrevista, porque es una gran periodista, muy profesional, y la respeto mucho, es a Carmen Jaimes de Televisa. Y de inmediato se propieza, iba con la toma a Carmen Jaimes. Y esta hacía una cara, pues, de pocos amigos. Era, obviamente, una forma sarcástica del presidente López Obrador. Es decir, pues, obviamente, como esta ni me pregunta cosas, a ella le voy a hacer la entrevista. Le voy a dar la entrevista. ¿Por qué? López Obrador ha dicho una y otra vez que durante el sexenio no iba a dar entrevistas exclusivas. En algún momento fue Pigmenio Ibarra a hacer un documental y le dio una especie como que de tour en Palacio Nacional y habló de cosas con él. Pero hasta el momento no ha habido que la entrevista con el payasito de la tele, Jorge Ramos, o la entrevista con fulanito de tal. Bueno, obviamente no, sin censura. A nosotros nunca nos ha dado una entrevista, ¿no? Pero exclusiva. No ha dado una entrevista el presidente López Obrador. En este ánimo de quererse, pues, burlar y decir, voy a pedirle a la reportera que nunca hace preguntas, que me haga preguntas. Es que dice esto, mi querido Ricardo. Y qué bueno que lo planteas. Qué bueno que puedan quedar exhibidotes ahí en Televisa. Qué bueno que Carlos Loret de Mola puede ahora contestarnos las mismas preguntas que él se hace. Se podrían hacer las preguntas al espejo. Yo también le preguntaría a Carlos Loret de Mola, cuando se lo topaba ahí en el gimnasio de su complejo habitacional en Miami, Florida, cuando llegaban ahí, se estacionaban cerquita, etc. ¿No le preguntó qué onda con las acusaciones en su contra sobre narcotráfico? Estaba, pues, muy interesante esto que plantea Carlos Loret de Mola. Hasta se me fue la voz de cuestionarlo, mi querido Ricardo. Y, pues, no me queda más que agradecerte y decirte que ahora sí, nos vemos esta noche en Los Datos Duros. Voy a estar con mucho gusto con el queridísimo Ricardo Sevilla esta noche. Mientras tanto, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Un gustazo, como siempre, compartir los micrófonos y el espacio contigo, querido Toño. Y síganme, por favor, en mis redes sociales en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla. Y así nada más. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo y nos acompaña nuestro querido amigo Toño. Pieza fundamental de Sin Censura. Y, bueno, un reportero, un periodista de CEPA. Así que no se lo pierda. Hoy, en punto de las ocho y media, nos vemos por allá en Los Datos Duros. Síganme en el diario Basta también. Síganme en TikTok. Sacamos un TikTok. A ver qué tal nos va. Igual, arroba Sevilla Crítico. Así que ahí vamos en TikTok porque, pues, creemos, querido Toño, público memorioso, que necesitamos abarcar los más espacios para que este periodismo de datos duros, este periodismo de corte social, llegue hasta usted. Así que síganos por ahí. Y nos encontramos, si todo marcha bien, querido Toño, al ratito allá en Los Datos Duros. Y a usted, público, que nos ve, que nos escuche y que nos defiere con su preferencia, le mando un fuerte abrazo. Que tenga usted un excelente fin de semana. Y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Pero si tiene espacio, vaya, lo espero allá. Lo esperamos en Los Datos Duros. Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Querido Ricardo, muchas, muchas gracias. Fíjate que mi hermano ya se hizo famoso en TikTok. No les voy a decir quién es, porque no quiero compartirle mis enemigos. Pero mi hermano hace muchos sketches ahí en TikTok. Y así son famosón. No puedo esperar para ver tu TikTok. Y espérate esta noche. Ahí lo tiene usted. A nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, escritor y periodista. Colaborador de Los Datos Duros MX, de Informativo Basta. Aquí, aquí en Sin Censura. Con ese, sobre todo yo creo, tatuado el Sin Censura en el corazón. Como nuestros dos siguientes invitados. Y le pido a...